Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de su programa Universitario Censor. Mi nombre es Víctor Cervantes. Y mi nombre es Marcela Calderón. Y como siempre, es un gusto platicarles qué es lo que tendremos en este gran episodio de Censor, el número 17. ¿En serio? ¿17 episodios ya? Más aparte de los programas especiales. Todo esto a lo largo de cuatro meses de alto trabajo por parte de todo el equipo de Censor. Qué rápido pasa el tiempo cuando uno se divierte. Claro que sí, Víctor. Censor. Pareciera que fue ayer cuando apenas comenzábamos con este ciclo escolar y también con la cuarta temporada de Censor. Pero a pesar de que ya estamos en un nuevo año, Censor continúa. Y parte de todo el trabajo que hemos realizado todos aquí en la universidad es la cantidad enorme de proyectos, tal y como lo veremos en la Expo Productos 2013. Así es, y también la presentación de un nuevo libro. Además, un nuevo proyecto muy interesante realizado aquí en UABC, el cual tiene que ver con la biocompatibilidad. Todo esto y mucho más aquí en Censor. Episodio 17. ¡Comenzamos! Y como ya les adelantó mi compañero Víctor, al inicio de este gran programa, les tendremos lo mejor de una exposición de productos que se llama Expo Productos 2013, que ya está en su cuarta edición. Precisamente este evento está organizado por la Facultad de Turismo y Mercadotecnia de UABC Campos Tijuana, lugar en el que nos encontramos hoy. Y donde veremos, como parte de su desarrollo académico, proyectos organizados por chicos de Mercadotecnia. Oye, son muy buenas ideas y también bastante originales. Que bueno, quién sabe y algún día ya las veamos lanzadas en el mercado, Víctor. El día de mañana podrán decir, ¡Hey! Lo vimos primer ascensor. Imagínate, Marcela. Estaría súper padre, pero nada imposible. Así que ya saben, prestar atención a esta gran exposición en nuestra sección de Detrás de. Y dando un giro de 180 grados, llegamos al deporte. En el marcador del episodio del día de hoy, les traeremos lo más sobresaliente de la final de Dodgeball organizada por UABC. Un deporte mejor conocido en México como los quemados. ¡Ay, Víctor! Ese deporte. No sabes cómo me recuerda a la preparatoria. Siempre que les hacía falta un integrante en su equipo, me elegían a mí, a pesar de que no era nada buena. Pero bueno, me divertía bastante. Sí, ya me dijeron por ahí que eras un gran imán de balones y una, pues, decente defensa, ¿eh? Sí, Víctor, ¿eh? Pero llegando a la parte cultural del programa del día de hoy, ¿por qué no nos cuentas qué tendremos a continuación, Marcela? Bueno, pues a continuación tendremos la sección de foro, donde les traeremos una recopilación de lo mejor del programa de extensión cultural de UABC. Pues ahí lo tienen. Esa es la programación en este episodio. Buenos días, mi nombre es Enrico García. Soy profesor de asignatura de diversas materias en mercadotecnia. En este caso es la materia de desarrollo de productos. Cada semestre, después, al final del curso, organizamos un evento que es la Expo Producto, donde los grupos precisamente presentan todos sus proyectos. El proyecto consiste en productos que ellos crean, que ellos innovan y desarrollan desde la imagen corporativa, su logotipo, hasta el producto mismo, todas sus características físicas, su empaque, su envase y la estrategia comercial que lleva, todo su plan de mercadotecnia. Las estrategias de distribución, de publicidad, de promoción, todo el marketing mix que se elabora para eso. El proyecto lleva todo el curso, casi pues es un semestre, en el cual los chicos están paso a paso creando ese producto y toda su imagen y todas sus estrategias. Para culminar con un día, que es este día, precisamente, en el que ellos presentan en una exposición ese producto. Aunque ya previamente vimos, se presenta un prototipo, lo evaluamos primero y hacemos los ajustes. Ya ahorita les toca a ellos presentar ya su producto real, físico, como sería, si fuera una situación real de comercialización. El objetivo tiene varios objetivos. El primero es cumplir con una calificación, porque esto lleva una evaluación, la exposición. El otro objetivo es dar a conocer los proyectos de los muchachos a toda la comunidad estudiantil, que la gente conozca cómo se trabaja aquí en mercadotecnia y cómo culminen proyectos que pueden comercializarse. El otro objetivo también es difundir a la misma facultad de mercadotecnia, ¿verdad?, entre toda la UABC, para que vean también los desarrollos y los proyectos que aquí se hacen. Aproximadamente son, por los dos grupos, son más de 100 alumnos. De esos grupos se forman equipos de 5 o 4 personas y en total salen de 16 a 22 proyectos cada semestre. Quiere decir que estamos presentando de 16 a 22 productos y lo bueno, pues, que semestre con semestre se viene haciendo el evento. Agradecer a los medios, tanto de aquí de la universidad como a los externos, el que nos hayan acompañado y que nos ayuden a difundir los trabajos de los muchachos, porque eso es, aquí la estrella son los muchachos, ¿no?, que bueno que van a pasar a hacer tomas de los proyectos y a preguntarles a los chicos sobre esos proyectos. Eso les motiva mucho a ellos y a nosotros como maestros también, ¿no?, que ellos al final vean culminado su esfuerzo en algo que pueden comercializar. La Universidad Autónoma de Baja California, por medio de la Escuela de Deportes, abrió la convocatoria de un torneo de quemados denominado Dodgeball Challenge 2013, el cual tuvo una participación de más de 15 equipos de las diferentes facultades de la UABC. Según la convocatoria del evento, los equipos fueron formados por ocho integrantes, seis en el campo y dos de reserva. El torneo se llegó a cabo en el gimnasio de la UABC Campus Tijuana, donde los diferentes equipos hicieron muestra de sus habilidades a lo largo del torneo. Algunas de las reglas del juego son, no lanzar a la cabeza del contrincante, otra es que el jugador no puede mantener la posición de la pelota por más de cinco segundos, para retener el balón, se necesita estarlo botando. Como dato curioso, la película Dodgeball renovó el interés en esta actividad deportiva y atrajo la atención de las ligas profesionales. Y a partir del 2010, la Federación Internacional de Dodgeball cuenta con 3.000 jugadores. Una de las especificaciones del balón es que debe de pesar 7 onzas y tiene que medir 8 pulgadas, esto es para no causar lesiones a los jugadores. La finalidad del Dodgeball es el no ser tocado por el balón del jugador adversario, por lo que los jugadores debieron mostrar una gran agilidad para así avanzar hasta ser merecedores al premio del primer lugar. El equipo ganador fue reconocido ante la comunidad estudiantil y recompensado con la suma de mil pesos por su esfuerzo y dedicación, además de una carne asada como extra. Mi nombre es Luz Gerardo Guirales Teres y soy el jefe del Departamento de Extensión de la Cultura y los Servicios de la Universidad Autónoma Baja California, dependiente de la coordinación de formación profesional y vinculación universitaria. Este programa de extensión presencia cultural, UABC, tiene actividades que son consideradas como extramuros y estas actividades tienen que ver con la llevada de eventos culturales y en estos eventos culturales bien pueden participar el talento de la UABC y bien pueden participar otros grupos conjuntamente con el talento de la UABC. ¿A qué me refiero con el talento de la UABC? Puede ser la tuna de aquí de Tijuana, puede ser el mellibó de Tijuana, el baleo folclórico mellibó, puede ser olivio listi, puede ser la cholla, el mariachi, son de acá, esencia flamenca. Son grupos representativos de la universidad. Con estos grupos nosotros hemos estado visitando muchos lugares y particularmente se caracterizan en términos de actividades extramuros, se caracterizan por aquí en lugares que son menos favorecidos. La idea es participar en todas partes, en todos los rincones del estado de Baja California, porque esto lo venimos haciendo en todo. Y por otro lado están las actividades intramuros. Para las actividades intramuros hemos estado trabajando con unidades académicas y con las unidades académicas lo que llevamos son conciertos, exposiciones, cursos de artes plásticas, presentaciones de ballet. Hemos tratado de llevar a las unidades y a los campos una serie de actividades. En total se programaron 362 actividades en el año para llevarse a cabo entre las dependencias que trabajan la parte cultural. Por ahí nos van a encontrar con propaganda para convocatorias. El doctor Felipe Colón Velázquez realmente decidió participar e impulsar significativamente lo que es la parte de la extensión al interior de la universidad como al exterior. Eso sería lo que corresponde al programa de extensión Presencia Cultural UABC. Hemos estado participando también con otras instituciones y otras organizaciones, como es el IMAC, como es el IMACUM, como es el ICBC y otras más que se adhieren a la conjunción. La idea es que podamos participar todas las instituciones que estén de acuerdo con el programa y que quieran sumarse. Los sumamos en los créditos, en la responsabilidad y en las obligaciones y en los derechos. Estén atentos a todas las convocatorias que surjan a partir del programa de extensión Presencia Cultural UABC. Gracias por continuar con nosotros en este episodio, el número 17 de la cuarta temporada de Censor. ¿Qué te parece, Víctor, si nos cuentas qué tenemos enseguida? Con mucho gusto, Marcela. Iniciando este bloque tenemos de visita donde les tendremos la presentación de un libro llamado Turquía, Siria e Irak entre amistad geopolítica. Así es, Víctor, cuyo autor es Gilberto Conde Zambada, quien también es un especialista en los temas del Medio Oriente del Colegio de México. Y enseguida viene Trámites y Servicios donde les presentaremos el tema de Servicio Social Comunitario o también conocido como Servicio Social Primera Etapa. Así es, Víctor, aquí les tendremos a detalle qué es lo que tienen que hacer aquellas personas que se encuentren en la etapa básica de su carrera o bien en los primeros semestres y así sabrán cómo llevarlo a cabo. Y para finalizar este bloque viene Banco de Ideas, donde el tema es intersemestrales. Y nuestros compañeros salieron a preguntarle a los alumnos de UABC si alguna vez han tomado uno y qué opinan de ellos. Pues ahí lo tienen, de visita, trámites y servicios y Banco de Ideas es lo que viene en este segundo bloque. Así que ya saben, no se muevan porque continuamos con mucho más. Muchas gracias por esta invitación. Buenas tardes a todos. Para mí es un gran placer tener la oportunidad de presentar este libro. Hola, soy Gilberto Conde, soy profesor investigador del Colegio de México. Ahí mismo estudié mi doctorado en mi maestría en estudios de Asia y África, con especialidad en el Medio Oriente. El interés por el tema que aborda mi libro surge de dos elementos que están muy relacionados. Por un lado, a mí siempre me ha interesado comprender cómo pueblos de diferentes regiones del planeta cómo viven y cómo logran relacionarse entre sí, ver si son diferentes a nosotros, qué tan diferentes son, si son parecidos a nosotros y qué tan parecidos son. El tema del libro en particular yo lo empecé a desarrollar porque quería comprender cómo se relacionaban Turquía, Siria e Irak por las aguas del Tigris y del Éufra, que son dos ríos de los más importantes que hay en esa región, una región que incluso se conoce popularmente, que requiere de mucha agua y quería yo entender cómo era que se podían relacionar y que podían llegar a acuerdos para compartir el agua. Mi libro, que se llama Turquía, Siria e Irak, entre amistad y geopolítica, es un libro que trata acerca precisamente de eso, de cómo se relacionan estos tres países. Traté de estudiar y de analizar cómo estos países han tenido conflictos, pero también en otros momentos han tenido acercamientos. Yo creo que hay una aportación desde el punto de vista teórico en el sentido de rescatar teorías de historia, teorías de geografía y una crítica de, diversas críticas de teorías de relaciones internacionales, de las teorías dominantes, para tratar de hacer un planteamiento que no es extremadamente innovador, pero que sí trata de hacer una síntesis de estas diferentes aproximaciones. Es un libro que yo creo que puede ser muy útil para conocer la situación actual de la región. ¿Eres universitario interesado en prestar ayuda a tu comunidad? ¿Sabías que puedes liberar horas de servicio realizando buenas acciones? Si no lo sabías, esta cápsula es para ti. El día de hoy en Trámites y Servicios, te hablaremos del Servicio Social Comunitario. De acuerdo con el Reglamento de Servicio Social de la UABC, el Servicio Social Universitario es el conjunto de actividades formativas y de aplicación de conocimientos que realizan de manera obligatoria y temporal los alumnos que cursan estudios de técnico superior universitario y de licenciatura en la universidad, en beneficio o interés de los sectores marginados de la sociedad. Los objetivos de realizar este servicio son Apoyar la formación de una conciencia de responsabilidad social en la comunidad universitaria. Extender los beneficios de la ciencia, la tecnología y la cultura para impulsar el desarrollo sociocultural de los sectores marginados de la sociedad. El servicio social comunitario debe ser cubierto antes de tener el 40% de los créditos del plan de estudios y se deberán cubrir 300 horas. Los pasos y requisitos para la asignación al Servicio Social Comunitario son 1. Haber asistido al taller de inducción del Servicio Social Comunitario. Infórmate en las páginas web de tu facultad para fechas y horarios. Pasos a seguir. 1. Entra a la página www.serviciossocial.uabc.mx Para asignarte, haz clic en el módulo de alumnos. Para entrar, necesitas tener activada la cuenta de correo electrónico UABC. Ahí, haces clic en Solicitud de Asignación a un Programa de Servicio Social. Busca la unidad receptora de tu agrado, revisando horarios, fechas, actividades y locaciones en que desarrollarás tu servicio. Llenar la ficha de asignación y una vez llenada debidamente, hacer clic en Grabar. Con este último paso, se envía a la unidad receptora y a su vez, cuando está la prueba, se manda a la unidad académica. A partir de que la unidad académica acepta la ficha de asignación, se da por iniciado tu servicio social comunitario. Debes estar al pendiente de la aceptación. Es importante leer el objetivo del programa, ya que en este apartado encontrarás la descripción de las actividades a realizar, así como el máximo de horas a liberar. Ten en cuenta que si no cumples con este requisito antes de contar con 40% de tus créditos académicos, tendrás diversas sanciones, siendo una de ellas la imposibilidad de realizar tu reinscripción de manera correcta, ya que solo tendrás la opción de seleccionar tres materias. Ahora que ya sabes cuáles son los pasos a seguir para realizar tu servicio social comunitario, no olvides consultar la página del CIS para comenzar a aportar buenas causas a tu comunidad. Sí, he cursado intersemestral. Actualmente estoy en la Facultad de Contadoría, cursando intersemestral de análisis de legislación aduanera. Y me gusta mucho la materia, por eso quise adelantarla, también para adelantar unos créditos. Sí, sí he cursado intersemestrales. Cursé uno en segundo semestre. ¿Por qué? Pues para adelantar materia fue el intersemestral de electricidad y magnetismo. Ahorita actualmente estoy cursando un intersemestral, es de reacciones y síntesis orgánica. También por la misma razón para adelantar materia. En este semestre yo estoy cursando un intersemestral, de hecho, es el de análisis de legislación aduanera. Lo estoy cursando porque sinceramente quería alijerar mi carga y no me gustó la materia que escogió el grupo para el siguiente semestre. Y aquí nos dejan una libre decisión si tú quieres tomar la materia o no. Y es simplemente tener una materia menos en el siguiente semestre. Pues los beneficios que he obtenido es que me puedo concentrar más en solo una materia. También que el siguiente semestre no tengo la carga tan pesada de materias. Tengo créditos extras y puedo hacer mis servicios más rápidos. ¿Qué beneficios tengo? Pues el beneficio que se obtiene cuando cursas un intersemestral, pues dependiendo, pues la mayoría es para reducir tu carga académica. Pues los beneficios serían, pues, como es un grupo reducido. Normalmente tus grupos de 30 a 40 personas, los maestros es como que vienes, le da igual. Aprendiste, le da igual. Y aquí no. De hecho, la maestra que nos tocó es una maestra muy atenta. Te pone demasiada atención y lo repasa hasta que te lo aprendes. Y sinceramente creo yo que el conocimiento que aprendiste es mejor que aquel que nada más repetiste. Definitivamente recomendaría cursar un intersemestral porque los grupos son más pequeños, la atención es más personalizada. Usualmente son materias de tu interés, ya que tú las eliges. Y pues te permite enfocarte más, hacerte más responsable de tus cosas en una sola materia. Ok, lo recomendaría, sí lo recomendaría, porque te quitas un peso de encima. El único inconveniente con un intersemestral, en caso de que los que tienen laboratorios, pues es el costo. Es un costo relativamente, no inalcanzable, pero sí es un gasto que tienes que hacer, además de la inscripción normal. A recomendar cursar un intersemestral, yo digo que sí. Sinceramente el hecho de que no te estén diciendo, es que mi materia es más importante que las demás, siendo que tienes siete, ocho materias más, pues te ayuda mucho. Te hace pensar, pues nada más enfocarte en algo durante un mes, cuatro semanas, tres, cuatro horas al día, tareas solo de esa materia. Y bueno, ya estamos de vuelta para este tercer y penúltimo bloque del programa. Donde tendremos las secciones de A Ciencia Cierta y Videografía, o sea, un proyecto y una personalidad cimarrona para cerrar con broche de oro. Y arrancaremos comenzando con A Ciencia Cierta. En esta les platicaremos sobre la biocompatibilidad de compuestos no estructurados, o mejor dicho, les hablarán los especialistas que son nuestros invitados el día de hoy. Y donde desde luego aprendemos algo nuevo todos los días, gracias a la enorme cantidad de proyectos que se realizan a diario aquí en UABC, en facultades como la de Ciencias Químicas e Ingeniería. Y para cerrar con broche de oro, viene Videografía, donde hablando de personalidades, les presentamos a Karina Gil, quien es estudiante de Medicina, además de integrante de la selección de básquetbol de UABC, que por cierto es muy buena jugadora, ¿eh? Pero bueno, Víctor, respira, porque siento que con tanta información se te está yendo el aire. Así que ya saben qué es lo que viene a continuación. No se nos vayan a mover porque todavía regresamos para despedirnos. ¡Continuamos! Mi nombre es Luis Alberto Montes de Zaragoza Luis Alberto, estudiante de maestría del posgrado en Ciencias de la Salud. Actualmente el proyecto se llama Biocompatibilidad de compuestos nanostructurados a base de óxido de titanio, propado con plata, calcio, oro y platina. El proyecto surge a partir de ver que el óxido titanio como tal tiene ciertas propiedades en fotocatálisis y de fotocoxidación, el cual ha sido encaminado hacia el uso antibacteriano, principalmente en sistemas expuestos al medio ambiente, el cual es activado por la luz solar. Entonces están viendo si es posible encaminar estas propiedades en situaciones biomédicas, tal como el uso de prótesis, el uso de adjuvantes o algún otro sistema que pueda ayudar en beneficio de la salud humana. Una vez que llegan las muestras aquí a la facultad, al tener el objetivo de que estos materiales tengan alguna función dentro del ambiente biomédico, en este caso interacción con el ser humano dentro del tejido, se suele simular lo que es esta interacción mediante solución PDVS, que es una solución fisiológica, entonces igual las características tanto de sangre como del tejido. Entonces el material se pone en esa solución y se le extrae en la parte soluble del compuesto. A este extracto a su vez se le presentan las células con las que va a estar interactuando. La interacción de esas células dura aproximadamente 8, 24, 36 y 72 horas, durante el cual se le están haciendo ensayos de crecimiento, si siguen vivas y de la actividad de los mitocondrias. Actualmente el proyecto como tal está en la fase de experimentación, se espera que obtengamos resultados dentro de unos 6 a 8 meses, sin embargo están viendo algunas alternativas para darle, hacer algunos ensayos en células de linfoma, para si tiene alguna aplicación con un materialista anticancerígena. Lo primero que nada sería la materia prima, en este caso sería óxido de titanio, el cual es suministrado por la Facultad de Ciencias Químicas, ese a su vez llega aquí a la Facultad de Medicina, donde se empiezan a hacer los estudios en células, entonces dentro de este laboratorio lo que se necesita serían campanas de flujo laminar, serían unas incubadoras, las células como tal, esas son traídas de San Diego y algunos compuestos para sus mediciones, como serían los kits de MTT, kit de Bradford, kit de Sultripán o kit de viabilidades. Dijo conocer el proyecto en la Facultad de Medicina, en el Laboratorio 3, así mismo también estamos trabajando en el Laboratorio de Materiales, en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. Mi nombre es Génesis, Karina Gila Bendaño, estudio Medicina en la Facultad de Ciencias de la Salud, Centro de Ciencias de la Salud de Valle de las Palmas. Actualmente pues juego en un equipo que se llama Vixen y pues juego también en Cina. Pues desde muy chiquita Medicina siempre me ha gustado, no sé, me gusta mucho conocer cómo funciona el cuerpo humano, créeme que no te imaginas todas las cosas que pasan aquí dentro de nosotros, entonces este, no sé, me gusta, me llena, me hace sentir bien estudiar. Juego básquetbol desde los 10 años, iba en la primaria, fue como que de pura casualidad nada más, porque mi papá no me dejaba jugar, porque decía que el básquetbol era para hombres. Un día estaba yo viendo un juego de mis hermanos y ahí mismo a la siguiente hora jugaban las niñas y no se completó el equipo, entonces el maestro me invitó a que jugar. Dijo tú no hagas nada, dice nada más te paras ahí en la mitad y te paras con las manos así y ya. Y pues a partir de ahí ya seguí yendo, seguí yendo, iba a entrenar y pues seguí jugando. Muchas veces hay que dedicarle más tiempo pues al estudio, porque pues la carrera pues es un poquito pesada, pero pues más que nada los entrenamientos son en la noche, entonces pues todo el día estudiando y en la noche pues un tiempecito libre ahí para ir. ¿Qué es lo que más me gusta? Pues todo, prácticamente pues me encanta, lo amo, me gusta mucho correr, me la llevo corriendo en la cancha, la verdad. Desde que empecé, hacen un torneo siempre todos los años en el Instituto México, entonces pues ahí era de que siempre mi equipo se metía. Yo iba en la primera de Alba Roja, entonces ahí el pique era entre la Alba Roja y la 20 de noche. Había veces que nos ganaban ellas o había veces que nos ganábamos, que ganábamos nosotras. Hubo un juego ahí, ya iba yo en secundaria, que se me hizo pues muy suave, porque era en la final, íbamos por el primer lugar, íbamos a la secundaria a Alba Roja y estábamos jugando contra Tecate. Faltaban, que eran cinco segundos para que se acabara el juego y nosotros íbamos perdiendo por un punto. Entonces ya sabes, ahí no, armar la jugada para buscar la forma de ganar el juego. Entonces hicieron una jugada donde me dieron la pelota y yo nada más así, nomás por hacerle, le tiré así nada más y me hicieron un foul. Me dieron dos tiros, metí uno nomás, el otro lo fallé. Pero empatamos, entonces al haber empatado nos fuimos a tiempo extra y en el tiempo extra pues ya mi equipo ganó y estuvo bien suave porque toda la cancha estaba llena. Jugué también con la selección de Baja California. Pues el básquetbol pues es un deporte muy suave, muchas personas dicen que pues está difícil. La verdad a veces sí es un poquito difícil atinarle al aro y más cuando a veces tiras de lejos, pero si te gusta pues adelante, échale. Tú échale, no se preocupen ahí si no saben, poco a poquito se va aprendiendo y con el tiempo se va agarrando práctica y pues si le hagas el amor pues lo disfrutas. Hola, soy Génesis y estás viendo Censor. El episodio del día de hoy llegó a su fin. Y no nos queda nada más que recordarles que pueden encontrar este y todos los episodios de Censor en nuestro canal de YouTube, Diagonal Censor UABC. También pueden buscarnos en Facebook como Censor UABC y regalarnos un like. O bien si les gusta utilizar Twitter pues también pueden encontrarnos arroba al Censor UABC. No queda más que agradecerle a todas esas personas que colaboran semana a semana para que este proyecto sea posible. Así es Víctor, todo nuestro equipo de Censor y por supuesto también esas personitas que nos regalan media hora de su día cada domingo para checar el quehacer universitario. Como siempre, mi nombre es Víctor Cervantes y mi nombre es Marcela Calderón y fue un gusto haberlos acompañado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!